Sí, pues al fin del discurso, Pelosi estaba rompiendo los papeles con el discurso y los tiró. Eso es muy inmaduro, como dijiste, es muy inmaduro. Y es parte de esta situación que estamos enfrentando, el divisivo que estamos enfrentando, el juicio político. Es muy triste para el país. Pero también este discurso, el State of the Union, fue muy positivo. El presidente solo habló de los logros que hemos tenido como país. Fue todo positivo.